Hola que tal chicos como están? Espero que muy bien, aquí Martín Almanza saludándoles Voy a poner mis lentes porque hoy les voy a mostrar algo que ordené No tiene nada que ver con el cabello, pero tenía muchas ganas de mostrárselo Es un test de Ancestry, que son tus ancestros, te va a decir cuál es tu composición genética Básicamente de que lado jalas, no? Si eres más indio, más europeo, más chino, más musulmán, etc. Entonces ahorita voy a abrir mi teléfono, que está aquí Y vamos a abrir lo que es el 23 en mi, se llama la aplicación 23 y yo Que básicamente es referente a las 23 cromosomas que tenemos nosotros, no los humanos Y si me oigo muy tonto diciendo algo de genética, no me culpen, yo hago pelo, yo pinto pelos Cabello, para los que se enojan, así que no me critiquen Entonces, composición Martín, tú eres un 100% East Asian and Native American, que es asiático del este y nativo americano por un 45.2% Eso es lo que somos nosotros Ah, que eso es, la verdad no me extraña mucho Porque, o sea, veanme que rubio estoy Ah, no me extraña mucho porque mi mamá siempre dice que su papá era indio Entonces me imagino que yo soy taromarano también Este, ahora aquí no te especifican que tipo de nativo Porque no voy a ir yo a pelear derechos, no? con los Estados Unidos Porque a los nativos les va muy bien aquí Pero dice aquí que soy un 42.7 nativo americano Que la verdad que padre, porque hay mucha gente que le sale un 5% O sea, no son ni americanos, yo si soy americano Ah, South East Asian Ah, asiático del sureste Punto, bueno, un 3% Asiático del este, 1% Que ese viene siendo la raza Yakut Ah, no sé que sea Creo que es un yogurt, no? Yakut? Ah, no, es Yakut Y de cualquier otra parte de asiática del este Y nativo americano, 2% Y de aquí es lo de mis ojos azules Y mi pelo rubio Yo soy europeo 44.6% Que de ahí se separa en 42.2% de Europa del sur O Southern, si, sur Que es ibérico Ibérico es español, básicamente O sea, todos los mexicanos somos mitad español, mitad indio O la mayoría Ah, soy 42.2% 28.6% ibérico O sea, español Español Ah, italiano 1.7% Que cuando yo hice mi family tree Mi árbol genealógico Ah, y me decía que en el año 1700 Y feriecía por ahí Había una italiana que se pidaba sías Ah, que vendría siendo tataratatarabuela de mi papá Me imagino que de ahí viene lo italiano Ese es un residuo, ¿no? Que queda ahí Sardino, Balcano Y a Southern Europe Que viene siendo cualquier otra parte Que no está categorizada en estos países que me dijeron Viene siendo un 11.8% Ahora aquí lo más interesante A mí siempre me ha gustado mucho el dinero Me gusta mucho Y aquí dice que soy .6% Ashkenazi Jewish Que es judío Ashkenazi Y de toda Europa Puede ser Europa del Norte Puede ser Finland ¿Cómo que saben? Irish O irlandés E inglés Es un 1.7% Ahora no crean mucho a lo que les dice su familia Porque a mí mi abuelito una vez me dijo que su papá era alemán Y aquí no dice alemán No sé que no sea hijo de mi papá Pero dudo mucho que no sea su hijo Middle Eastern Ahora déjenme les platico algo muy chistoso Yo me veo mexicano Mis hermanos me ven mexicano La gente que me conoce sabe que soy mexicano Pero la gente que no me conoce Creen que soy árabe No sé de dónde No sé qué me ven de árabe Pero por ejemplo mi pareja en el cine Alguna vez le preguntaban que cómo le iba a hacer yo Ahora con el band que había hecho Trump para los árabes Que si me iba a tener yo que regresara a mi país No soy árabe Una vez me dijo un maestro De qué parte de Middle East eres Del Medio Oriente eres Le digo de México Varias veces que me han preguntado que soy árabe Inclusive la persona que me hace mi Me están haciendo un fácil para removerme esta mancha Que me salió aquí Es por la azúcar alta Me preguntó que si era de descendencia árabe Y le digo que no Entonces le pregunto yo que por qué me pregunta eso Y dice que por qué Los árabes que ellas o las señoras árabes Tienen este índent O esta pequeña Tengo como un hoyito aquí Que se me marcan mis Están como unos huesos aquí Y dice que la mayoría de la gente árabe Que ella hace Tienen esta marca de aquí De lo de las cejas Y también me dice que mi nariz No es la nariz típica mexicana Un poquito más chata O más afilada Tengo la nariz como aguileña Se podría decir Y entonces siempre Y mi piel Tiene un underlaying Que a lo mejor aquí no se ve Porque me está dando la luz de la ventana Pero mi piel tiene un tono azuloso Que al principio yo pensaba que era por el pH Porque ya se me había mencionado Me hicieron un examen y estoy bien Nada más es mi color de piel de ceniza Aunque soy muy moreno Soy un moreno cenizo No rojo ni amarillo Que es lo que normalmente sería Entonces ahí está lo árabe Ya sabemos de dónde creen que soy árabe Ese 1.5% dice que soy árabe Africano Mi abuelita decía que su papá era negro Aquí están los negros que tengo nomás Porque tengo un 1.1% africano En realidad es como un 3% Y así cuentan todo lo africano que tengo Pero ahí está Yo les voy a decir algo No crean lo que les dicen sus abuelitas No crean Miren háganse un test de ADN Y ahí ven lo que son Porque siempre dicen Siempre está el típico abuelito español Mis abuelitos español Papá español Y cuando te haces el test No tienes nada Entonces no crean mucho lo que se les dice Espero les haya gustado este video Que no tiene nada que ver con el cabello Pero tenía que hacerlo Porque pagué 100 dólares Y tenía que hacer algo con él Entonces Este test Básicamente te dan una pruebita así La escupe O estás poniendo saliva ahí Y es bastante Saliva te deja seco Lo cierras Lo mandas por correo Dura como una semana en llegarles Y otras 3 semanas Dura en llegarte el resultado Alrededor de un mes Les digo Lo agarré en oferta Porque el test era de 150 El test también me dice enfermedades Pero pues eso no Yo creo que eso es un poquito más personal ¿No? El test dice muchas cosas Me dice hasta lo color de ojos que tengo Me dice que tengo un 60% de probabilidades De tener ojos verdes A un 20% de probabilidades de tener ojos azules Que es un 80 Y un 20% de tener ojos castaños oscuros Para la suerte que yo tengo Me fui por el lado de los ojos oscuros En vez de tener mis ojos verdes o azules Que entre azul y café oscuro Era la misma probabilidad Un 20-20 Pero no Yo me fui por el oscuro Porque me gustó eso Me dice mi cabello como es Dice que es lacio con una onda Y mi cabello es lacio y se me hace una onda Me dice que tengo una alergia al gluten Que no sabía Pero si la verdad comía y me estreñía cuando comía pan Entonces me imagino que es por eso Y dice un risk elevado O una incidencia elevada de probabilidad De que yo tenga mi resistencia O mi alergia al gluten Y me puede causar una enfermedad Que se llama enfermedad celíaca O celiacitis Que es una Te va dañando tu intestino delgado Me dijo cosas así Medio padres Me dijo que tengo probabilidad De tener cáncer de intestino también Son muchas muchas cosas Que les digo Es algo personal Pero la verdad La verdad No es tantas las personas Sino es que son tantas Que me da hueva de sila Espero otra vez Que les haya gustado Pásense feliz navidad Compañada de su gente Que quieren Les mando un abrazo Un beso Desde Albuquerque New Mexico O Albuquerque Nuevo México Espero que estén bien Los quiero mucho Gracias por suscribirse Compartan este video Yo voy a partirlo con mi nueva Pero que si quieren Me hacen un favorzote Comprense un test Para que sepan que son Y se dejen de la duda Que mi abuelita Mi hijo Que mi abuelito Era español Chilaco Oaxaqueño Guateguateco Whatever Que les hayan dicho Es mentira Mejor haganse un test Cuídense Y estamos Hasta luego